Hola, hola, hola amigos, les saluda Angélica Gómez, hoy estamos en la plaza principal Huaman marca Huancayo, como buena huancaina, orgullosa de ser del canipaco, orgullosa de ser huancaina cantando lo mejor de nuestro Santiago. Para invitarlos este domingo 24 de julio, Dios mendiente, podemos realizar nuestro aniversario con todos los protocolos de seguridad desde las 5 de la tarde, con las mejores orquestas, eternos y consagrados guapos del centro, embajadores guapos de América, la nueva Internacional Perú, Super Sonido de Huancayo, tenemos la gran orquesta Nueva Sociedad Huancayo, Juventud Amables, Nueva Identidad, Super Impacto, tenemos 19 orquestas que nos estarán acompañando para recibir la noche más larga del Santiago celebrando nuestro aniversario. Para cantar llega nuestra Nelsi León, Flor y Aullinita, Angélica Gómez, Gina Benito, Lizy de Villanueva, Florcita del Canipaco, todos nuestros artistas del Canipaco y del Valle del Mantaro. Con mucho cariño los esperamos amigos este domingo 24 de julio en el Complejo Molino de Chilca, un local abierto con toda la seguridad, las garantías del caso, como nos dice, nos previene el gobierno, tiene que ser los eventos en locales abiertos. Tenemos el local abierto como es un local céntrico entre 9 de diciembre y Humboldt, el Complejo Molino de Chilca. Ya lo saben amigos, los esperamos este domingo 24 de julio para bailar, para gozar, tuta igualachi, hasta guayunanchi cama. Después de bailar, después de gozar, no importa que venga la muerte, ¿sí o no? Ya lo saben amigos, este domingo 24 la cita es en el Complejo Molino de Chilca con tu amiga Angélica Gómez. Ahí los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!